Hola y bienvenidos al canal la cocina de la mamá, mamá cocinautas, hoy os traigo una receta de la mamá, de la abuela, es una receta muy tradicional de estas fiestas navideñas aquí en España y se trata de paletilla de cordero asada al horno, los ingredientes que vamos a necesitar son 3 paletillas, que en este caso somos 3, de cordero asada al horno pimienta, vamos a ponerle también sal, vamos a poner patatas panaderas, en este caso según los que seáis patatas vamos a emplear ajo, vamos a emplear también cebolla y luego vamos a emplear a partes iguales, como veis aquí, agua, vino blanco y aceite de oliva virgen extra, a partes iguales así que ya sin más comenzamos, tenemos aquí primer paso ya las paletillas, como veis les he dado por aquí un cortecito y lo que vamos a hacer pues es ponerles sal y pimienta por los dos lados, cogéis, le damos la vuelta por aquí y vamos a ponerle sal y pimienta, primer paso, las vamos a hacer al horno, tengo ya el horno precalentándose y que más cositas, pues os cuento que, os acordáis los 3 vasos, el contenido, en parte proporcional pues lo hemos puesto todo aquí y ahora lo vamos a mover y se lo vamos a echar por encima a las paletillas y ya inmediatamente las vamos a poner en el horno una media hora, con calor arriba y abajo, unos 200 grados, una cosita así, vale bueno mamacocinautas, comentaros que le he puesto sal, pimienta, le hemos puesto encima el líquido, las 3 cositas, lo hemos mezclado un poquito y además voy a meter las 3 cabezas de ajo, 3 cabezitas de ajo, vale, como una por cada paletilla y nada, lo que os decía, calor a 200 grados, vamos a ponerlo en media hora, calor arriba y abajo y lo pongo en la parte del horno un poquito más bajita, vale, y ahora esperamos y os sigo contando mamacocinauta, siguiente paso, muy sencillo, simplemente lo que he hecho es en la bandejita del horno he apartado las 3 paletillas y he puesto la cama de patata, cebolla y bueno sigue todavía la salsita, los 2 dientes de ajo y ahora lo que vamos a hacer es poner otra vez las 3 paletillas pero le vamos a dar la vuelta, vale, para que se hagan por el otro lado y vamos a tenerlo así unos 15 minutos y luego ya pues vamos a irle echando caldo, vale bueno pues así ha quedado nuestro asado, como veis es una receta sencillísima que os puede resolver por la noche vieja, la navidad en fin, muy fácil, muy fácil, espero que os haya gustado, si os ha gustado ya sabéis, le dais like, mano para arriba te suscribes al canal para que no te pierdas nada, déjame tus comentarios, sígueme en Instagram que estoy como Ángeles en la red y nada, pues eso, que os espero en la siguiente videoreceta, adiós